Hola, hola a todos, tenemos una gran mañana aquí en Aires con esta hermosa vista, vean. ¡Polinesios! ¡Vean esto! ¡No! Y llegó el momento del último ensayo antes del show, ya estamos aquí listas. Polinesios, estamos a punto de dar la última función aquí en Argentina, así que estoy super, super emocionada y espero verlos ya super, super pronto a todos mis polinesios hermosos. Los amo muchísimo. Polinesios, les vemos la próxima de la próxima función. Muy bien, muy bien. Hola, 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 hola. Mis polinesios hermosos, de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron en la gira polinesia por habernos dejado cumplir nuestro sueño, como ustedes lo dijeron, de verdad muchas gracias, me hicieron llorar muchísimo, pero de verdad los amo muchísimo, mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.